¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que tú me estés mirando. ¿Qué creen? El día de hoy voy a hacer unos taquitos de pescado, así que si quieren ver cómo los hago, quédense ahí, no se vayan y vamos a comenzar. Vamos a ocupar mostaza, vamos a ocupar harina, un huevo, una cerveza, una cerveza chica, esta es mediana, nada más que pues no había más chiquitas, tuve que traer esa, royal, este nord suiza y también orégano, también pimienta molida y sal. Y aquí voy a poner toda la mezcla. Le voy a vaciar dos tazas de harina, le vamos a poner un huevo, una cucharada de nord suiza, una cucharada de royal, una cucharada de orégano, pero yo lo voy a moler con la mano. Ahí lo molí con la mano como pude, chicas y chicos. También le voy a poner pimienta, sal al gusto y le voy a poner dos cucharadas de mostaza. Le voy a vaciar cerveza, poco a poquito, no mucho, y lo voy a revolver toda en la mezcla. Ok, chicas y chicos, miren, así me quedó la consistencia de la mezcla. Y acá tengo el pescado, le puse sal al gusto y pimienta. Ahorita lo voy a revolver y de ahí lo voy a pasar aquí. Y de aquí lo voy a pasar al aceite. Aquí ya pasé unos y lo voy a revolver todo. Y de aquí voy a ir pasando uno por uno al aceite. El aceite tiene que estar caliente. Aquí tengo uno y lo voy a pasar con cuidado aquí a la cazuela. Ahí tengo unos, ya puse a freír. Ahí puse unos a freír y como verán no los tengo amontonados. Los voy a voltear con cuidadito. Tienen que estar bien fritos. Sí, va a quedar el pescado, miren, bien doradito y bien bonito. Aquí ya tengo otros y los voy a voltear con cuidado. Ok, yo piqué repollo, miren. Y aquí hay pico de gallo que es tomate, cebolla y cilantro. Y aquí hay limones. Nada más que hasta aquí te puedo hacer una bolsa. Pero mi limón partido en la mitad. Y aquí crema. Chicas y chicos, me voy a preparar un taquito para que ustedes vean, miren. Yo le voy a poner uno solo. Le voy a poner pico de gallo. También le voy a poner repollo. Cremita. Y limón. Y le puse sal al gusto. Si ustedes gustan, también le pueden poner salsa o lo que ustedes gusten. A los que les guste el picante. Así que voy a probar el taquito. Ok, vamos a probar el taquito. Se mira bien rico, chicas y chicos. Bueno, chicas y chicos, espero les haya gustado este video. Dejen su like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo video. Y espero les guste la receta y la hagan. Si la hacen, me comentan, me platican cómo les quedó. Bye. Bye.